Continuamos con Hernando Gaitán de SillaYa.com, empresa que permite cotizar y comprar las mejores sillas para oficina y hotelería en una experiencia 100% online con el mejor servicio. Muchas gracias. Ya se me adelantaron. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya vamos a hablar de SillaYa.com, la primera tienda online especializada en sillas en Colombia. Ustedes se preguntarán, ¿por qué sillas? Resulta que el 24% de nuestras vidas nos la pasamos sentados. Resulta que cualquier actividad humana que realicemos requiere de sillas, pero comprar sillas no es tan fácil. Y los compradores corporativos no son una excepción. Les queda difícil también comprar sillas si necesitan ayuda y orientación. No obstante que el mercado de sillas en Colombia es de 60 millones de dólares al año, las limitadas opciones tanto de producto como de servicio que encontramos en los canales de venta genérica, como son las grandes superficies de retail o los marketplaces, pues realmente no son una buena opción para un comprador corporativo que requiere mucho más servicio y producto. Entonces tenemos que mirar al lado de la venta especializada, en donde encontramos a los dealers de proyectos de mobiliacho, que son estas empresas típicamente fabricantes de muebles de oficina, que integran en sus portafolios las sillas, hasta las importan. Pero es claro que el centro de su negocio no son las sillas, son los proyectos. Y es allí donde este comprador corporativo googlea un poquito y encuentra a sillasya.com. El lugar ideal en donde puede cotizar y comprar las mejores sillas para oficina, hotelería y hogar, en una experiencia de compra 100% online, de manera rápida, confiable y lo más importante, asistida por especialistas. ¿Por qué somos diferentes? Nuestra tienda está diseñada para vender sillas. Prestamos asesoría permanente de manera no presencial durante el proceso de la venta. Además despachamos entre 3 y 5 días a todo el país. Y otra cosa importante, entregamos las sillas 100% en su domicilio. En los más de 3 años que llevamos operando, hemos venido reinstando un crecimiento anual de 2,64 veces y de 2,19 veces. En los años 2 y 3 cerramos el 2015 con 247 mil dólares de facturación, un ticket promedio de mil dólares y un aporte a gastos de 360 dólares por ticket. El equipo emprendedor lo integramos. Daniel Maldonado, diseñador gráfico, experto en desarrollos web. Y quien les habla, Hernando Gaitán, arquitecto con especialización en gerencia y amplia experiencia en gerencia de compañías de mobiliario. Con Daniel nos hemos trazado una hoja de ruta que consta de cuatro fases. Fortalecimiento y consolidación de la operación. Expansión de marketing. Integración de nuestro portafolio con importaciones directas para terminar en la fase de expansión hacia otros mercados. Resulta que en sillas.com recibimos frecuentes solicitudes de compra de clientes de México, Ecuador, Perú, lo cual nos habla del potencial que tiene nuestro modelo de negocio en Latinoamérica. Y creemos también en Estados Unidos una vez superemos unas barreras de entrada que hemos identificado como fácilmente franqueables. ¿Qué buscamos? En primer lugar, atraer asesores de primer nivel como orientadores de nuestro escalamiento, ojalá, Smart Money. Y queremos además, buscamos 300 mil dólares para invertirlos en contratación de personal clave, marketing y capital para importaciones. Y por último, queremos encontrar los socios claves para la expansión hacia otros mercados. Ah, bueno, lo más importante, también queremos que todos ustedes compren sillas en silla.com. Muchas gracias.